...haciendo gestiones y presentando carpetas ante la del Ministerio de la Producción por Soto Inicial. Sí, hace unas semanas atrás habíamos tenido una conversación por el área industrial y algunas cuestiones que forman parte de la agenda, que hemos conversado con las autoridades, con ustedes. Y bueno, el Intendente en ese ámbito de la reunión que en ese momento teníamos en el PAER nos dijo que entendía que era propicio pedir una reunión con la Ministra Alicia Siciliani. Hoy fuimos recibidos. En primer lugar se planteó el tema de la ampliación del área industrial. Ustedes saben que en la avenida que tuvo Rafaela, ella anunció la idea de llevar adelante un fideicomiso con el frigorífico Rafaela, de manera tal de que un terreno que es colindante con el PAER y APIR pueda ser destinado a una ampliación del PAER, unas 20 hectáreas aproximadamente. Queremos que eso tenga una continuidad. Por otra parte también vimos como una necesidad de ampliación de suelo industrial el vínculo de la variante Rafaela con la zona del área industrial, también con el desvío de tránsito pesado. Eso quedamos que a partir de ahora se va a trabajar en forma conjunta con la provincia, el municipio, el sector empresario. Creo que eso es una novedad porque cuando habíamos ido a Vialidad el año pasado hablar con el exdirector, Ingeniero Iguacel. Solamente habíamos ido con el municipio y a partir de ahora se va a trabajar como paraquí. Puede también estar participando el gobierno de la provincia. Vimos otras cuestiones vinculadas a la agencia de desarrollo, algunas actividades que estamos desarrollando. Bueno, una agenda, una amplia agenda de los temas productivos. En lo productivo está también el gasoducto que se encuentra parado ahora. ¿Cómo están viendo esto con esta tasa de simisión que están pidiendo los concejales de Cambiemos? ¿La necesidad de la Comunidad de Vecitalia Municipal, de la Municipalidad Rafaela, contar con ese dinero? Y bueno, ¿y el parate de la obra en estos momentos? Hay tres obras muy importantes y las fluctuaciones que está teniendo la economía nos preocupa mucho. Hay un pedido de esta empresa que está realizando la obra, que no es la sociedad de nuestra casa, que deberá definirse con la legislación en mano. Nosotros somos muy respetuosos del cumplimiento de las normas y las pautas. Así que bueno, no hemos recibido mayores informaciones respecto a este tema y por lo tanto consideramos que debe resolverse de acuerdo a derecho. Bueno, este martes se inaugura finalmente el ingreso al PADER. ¿Qué importancia genera invertir en este sector? Es lo que hablábamos, ¿no? Más allá de todos los análisis que puedan corresponder, uno cuando analiza algunos discursos que están dándose en este momento en distintos niveles, nacional, provincial, local, entendemos que por ahí es importante, como pasa en las economías domésticas, como pasa en la economía empresaria, de que no se gaste más de lo que uno dispone. Pero las formas son importantes también. El ajuste solo genera situaciones más críticas, y tal vez en una economía lo que hay que privilegiar como forma de que los números se acomoden es el crecimiento. Es una variante de ese tema. Si la economía crece y las variables de desembolso se mantienen estables, también pueden lograrse en un mediano plazo los equilibrios necesarios. Así que la inversión productiva tiene que seguir estando. De lo contrario va a caer el empleo, de lo contrario va a caer el ingreso del Estado, las prestaciones generales. Así que para nosotros es muy importante mantener las políticas productivas. La obra que mañana se inaugura tiene una demanda del sector empresario de más de 10 años. Y por cierto, sabemos que es la primera etapa, aunque queda la segunda. Sin duda que jerarquizamos el área industrial, pero también hay que considerar que potenciamos la posibilidad de los estudiantes del ITEC que hoy y en este momento están cursando, que facilitamos y aseguramos también la llegada a su trabajo de nuestra gente, que mayoritariamente se traslada en ciclomotores y que corre un riesgo muy amplio en lo que era hasta el presente en Calle de Ripley. Pero recién daba a entender la preocupación del rumbo de la economía nacional y hablaba de que se pueden producir despidos. ¿Cómo está la situación en Rafaela? ¿Se mantiene el empleo o ya hay empresas que empiezan a reducir personal? Yo creo que hay un concepto muy arraigado en el sector empresario de que el principal capital que tenemos es nuestra gente. Lo que he hablado es en el potencial de eslabonar políticas de ajuste sobre ajuste de lo que puede producirse. Hoy tenemos la realidad de que los condimentos que habitualmente posibilitan el desarrollo de la economía están todos muy condicionados. Tazas muy altas, expectativas de las situaciones monetarias que no permiten generar procesos de inversión. Así que estamos, digamos, con viento en contra hoy claramente. Sé que los empresarios, sé que los colegas van a hacer todo lo posible para sostener su principal capital de trabajo que es nuestra gente. Es la forma más genuina de poder tener continuidad en el tiempo. Hoy el dólar a 30 pesos, ¿a quién está beneficiando y a qué está perjudicando dentro de la industria del comercio? Es un elemento dentro de un conjunto de temas. Sin lugar a dudas que si hay sectores exportadores o empresas que a lo mejor tienen un perfil con potencial más exportador, pueden tener un mejor resultado en sus economías. Pero me parece que también el dólar está marcando en este momento una realidad respecto a las cuestiones macros. Hay cuatro grifos importantes que tiene la economía en el tema de su balance de comercio exterior o la necesidad de dólares en definitiva. Pasan por el turismo, pasan por los dividendos que las empresas transfieren al exterior, pasan por los pagos de servicios y pasan por las importaciones. Bueno, sin lugar a dudas que un déficit permanente en esa balanza genera también inestabilidades muy fuertes en la economía. Ustedes recuerdan que en algún momento algún gobierno hablaba de los superávit gemelos y hablaba del superávit que tenía en lo fiscal y que tenía en lo comercial. Hoy tenemos déficit gemelos y esto sin duda que traducido cualquier economía es imposible de sostener en el tiempo. Andrés, dos preguntas en una y tienen que ver con los movimientos en el gobierno nacional.